Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última semana del seminario. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunos aspectos sobre las identidades de mujeres y varones afro-uruguayos, continuidades y desafíos actuales. Comencemos entonces el recorrido propuesto, el cual es una síntesis que remite aspectos centrales y que solo menciona a algunos exponentes de esas identidades. Como se mencionó en la semana anterior, la instauración de la dictadura civil-militar entre 1973 y 1985 limitó la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos de las y los uruguayos. Durante este periodo, la única publicación realizada por afrodescendientes sobre la que se tiene noticia es la revista Bahía Ulan Shack. Su director fue Manuel Villa, cabo-verdiano, radicado en Uruguay, sociólogo y referente del movimiento social afro-uruguay. La revista comenzó a publicarse en 1958 y continuó editándose hasta la década de 1990, con una periodicidad que primero fue semestral y luego anual. Vale decir que sobre el último año de publicación hay diferentes informaciones. Según Marvin Lewis, en 1999, y según la Biblioteca Nacional de Uruguay, en cuya página web pueden consultarse algunos números de la revista, fue 1992 su último año de edición. Bahía Ulan Shack era una revista de 30 páginas de carácter cultural, social y de lucha, dedicada fundamentalmente a lo internacional. En este sentido, su nombre significativo, Bahía, por supuesto, refiere al estado del noreste de Brasil y lugar, como se decía en la revista, de constelación de estrellas pensantes, en referencia a los intelectuales afro-brasileños de la época. Y Ulan Shack refiere al que fuera en la década de 1950 vicepresidente de la ciudad de Nueva York. Así, las noticias extranjeras, principalmente Estados Unidos y Brasil, son una constante. Además, en sus páginas se expone a la educación como un medio de mejora y de ascenso social y económico de la población afrodescendiente. Estas ideas expresamente refieren a pensadores como, por ejemplo, a la afro-estadounidense Washington Ted Booker. Asimismo, fueron una continuidad respecto a los planteos expuestos por los intelectuales afro-uruguayos a través de las publicaciones que conocieron en las semanas anteriores del seminario. La revista también realizaba constantes denuncias sobre situaciones de discriminación vividas por varones y mujeres afrodescendientes en empresas y clubes que impedían su inserción laboral y social. Vale decir, finalmente, que la publicación también fue un espacio para las creaciones literarias. Por ejemplo, allí es posible encontrar poesías y cuentos breves de Manuel Villa. El fin de la dictadura y el retomo a la democracia significó, entre otros, el resurgimiento de la movilización social. En este contexto surge la revista Mundo Afro como órgano de promoción y reivindicación de las voces de la población afro-uruguaya y que fue la antesala de organizaciones Mundo Afro, OMA, creada en 1989. La revista pasó por varias etapas. Su periodicidad varió en cada una de ellas. En la primera época, de 1988 a 1989, salieron tres números y se definía como una revista independiente de la raza negra. Constaba de 40 páginas y tenía un precio de venta. Por el contrario, en la segunda época, de 1997 a 1998, fue una publicación mensual de ocho páginas distribuida gratuitamente con el diario de la República. Una publicación de circulación nacional y de carácter plural, aunque asociada a la izquierda política uruguaya. En la revista confluían las voces de mujeres y varones procedentes de diversos espacios. Vale decir que en organizaciones Mundo Afro confluían distintos grupos con misiones e intereses específicos. Como GAMA, ocupado de los problemas de género, SOS Racismo, encargado de recibir denuncias de discriminación contra afro-uruguayos y organizar acciones para combatir el racismo, el Instituto Superior de Formación Afro, el Movimiento Juvenil Afro y el Instituto de Arte y Cultura Afro que organizaba eventos públicos, muestras de arte y clases de candombe, entre otras actividades. Además estaban Omar Rivera y Omar Tigas que representaban a la organización en la frontera norte del país. En las páginas de la revista se exponían diagnósticos sobre las situaciones de pobreza del colectivo, se denunciaban los estereotipos, la discriminación y el racismo que sufría la población uruguaya reclamando cambios. Y se valorizaban los tambores como expresión cultural identitaria y de resistencia. La publicación también fue espacio para que escritores y escritoras expusieran sus creaciones, como fue el caso de Cristina Rodríguez Cabral, sobre quien hablaremos luego. Con el inicio del siglo XXI, la población afro-uruguaya continuó denunciando el racismo como un problema histórico, reclamando su participación en los espacios políticos e institucionales y requiriendo del Estado uruguayo políticas públicas específicas. En este contexto, en 2009 se editó la revista 9,1% Mundo Afro. Su nombre hacía referencia al porcentaje de población afrodescendiente en Uruguay que se conoció en 2006 a partir de la encuesta Continua de Hogares y que fue uno de los primeros recuentos poblacionales que aplicó la pregunta sobre autoidentificación étnico-racial y que fue antesala del Censo Nacional de 2011. Además, los datos arrojados por la encuesta Continua de Hogares fueron el marco estadístico para los reclamos de la sociedad civil organizada y fundamentaron la creación de políticas públicas en el gobierno municipal y nacional dirigida a los afro-uruguayos. La revista fue una publicación de organizaciones Mundo Afro y de las oficinas regionales de análisis de políticas de equidad racial. Surgió a 20 años de la creación de la organización Mundo Afro y en año electoral. Tenía 14 páginas y era distribuida por la revista semanal de izquierda, Caras y Caretas. En sus páginas se reclamaban los recursos para la aplicación de las políticas públicas, así como la generación de acciones afirmativas concretas para la construcción de una democracia plural, diversa e inclusiva. En este sentido, Romero Rodríguez, director de organizaciones Mundo Afro, exponía en su carta al lector. ¿Los tomadores de decisión han escuchado a la comunidad afro-uruguaya? ¿Las políticas han tenido los recursos necesarios? ¿Se ha logrado el impacto esperado? ¿Cómo han reaccionado los partidos políticos? ¿Nos tendrán en cuenta para participar e incidir en los programas que se propondrán en las próximas elecciones? ¿Qué piensan de las acciones afirmativas dirigidas hacia nuestro colectivo? Vale decir que el Estado uruguayo intentó responder en parte a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, aprobando en el año 2013 la ley 19.122 que conocimos anteriormente. Otra publicación impresa surgió en 2010 y fue el boletín de la Casa de la Cultura Sur Uruguaya situado en la ciudad de Montevideo. Tanto la casa como la publicación contaban con el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. El boletín informativo y cultural se editó hasta 2013. Las versiones digitales del boletín pueden consultarse en la web. Al principio tenía una periodicidad semestral desde 2012 se editó anualmente. Además, se realizaron números especiales en dos oportunidades, como por ejemplo la edición del Bicentenario de 2011 que proponía la revisión del proceso de independencia del Uruguay desde la perspectiva afrodescendiente. Además, la última publicación realizada en 2013 estuvo dedicada a las actividades del Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, celebradas el 3 de diciembre de cada año desde 2006. En la novena edición de la revista se decía que el boletín había nacido lleno de noticias, artículos y ventanas. Ventanas para ver un poco más de cerca la cultura afro-uruguaya de la cultura uruguaya. Palabras para pensar y sentir, para saber y para entender. En la actualidad, varones y mujeres afrodescendientes en Uruguay se nuclean en diferentes organizaciones con intereses y objetivos comunes y diversos. Asimismo, han desaparecido las publicaciones periódicas y empresas como espacios para que estos varones y mujeres se expresen. Sin embargo, son las páginas webs, los blogs y las redes sociales los canales mediante los cuales estos varones y mujeres comunican, denuncian, proponen y reivindican sus identidades. En particular, hay algunos espacios de difusión literaria. El de más larga data es el blog de la red de escritores, escritoras y creadores afrodescendientes creadas en 2006 por la periodista, escritora, artesana y activista social Graciela Leguizamón. Hija del intelectual afro-uruguayo Mario Leguizamón Montero, mencionado en las semanas anteriores. El blog, activo hasta el presente, es un espacio de difusión de la producción artística, ensayística, narrativa y poética, realizada por varones y mujeres afrodescendientes. Aborda, además, aspectos de la cultura afro-uruguaya y sus personajes, así como denuncia el racismo y la discriminación. Vale decir que las diversas plataformas digitales son espacios fundamentales para difundir la creación realizada por los y las afro-uruguayas. Dado que, por lo general, sus libros suelen tener un bajo tiraje. Además, por lo general, publican en libros cooperativos editados por editoriales con escasa visibilidad en las librerías. Asimismo, por lo general también, no integran las antologías literarias uruguayas. Sin embargo, esto no implica que no cuenten con un público de importante dimensión. En este sentido, como ha expresado Alejandro Gortázar, el racismo institucional en la literatura uruguaya opera en distintos niveles, ya sea en la toma de decisiones sobre qué contenidos enseñar en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, terciaria y universitaria, en la formación de los profesores de literatura y también en otras instituciones del Estado vinculadas a la cultura, así como los distintos actores del mercado de bienes simbólicos, como las editoriales y los críticos literarios, entre otros mediadores. Lo expuesto por Gortázar evidencia la invisibilidad de los escritores y las escritoras afuguayas en la cultura hegemónica del país. No obstante ello, existen excepciones como Beatriz Santos, Cristina Rodríguez Cabral y Jorge Chávez. En sus creaciones, estos escritores, al igual que otros exponentes de la literatura realizada por afuguayos y afuguayas, reconocen una identidad colectiva históricamente excluida y desde allí elaboran discursos que, desde diversos lugares, interpelan los imaginarios, las prácticas y las estructuras existentes. En sus textos historizan sus experiencias, narran sus memorias y proyectan su futuro, buscando disputar las representaciones que les han sido impuestas. Beatriz Santos Arrascaeta nació en Montevideo en 1947. Es escritora, cantante, periodista y activista social. Es familiar del poeta afuguayo Julio Arrascaeta, nacido a fines del siglo XIX. Beatriz ha publicado poesía, ensayos e investigaciones sociales sobre la población afuguaya. Además, ha tenido un amplio activismo social y político dedicado al desarrollo y al derecho de las personas afrodescendientes. Fue coordinadora de la unidad temática por los derechos de los afrodescendientes de la Intendencia de Montevideo, primer organismo institucional creado en 2004. Desde hace varios años se dedica a la investigación del arte y la cultura afro. Ha dictado conferencias sobre africanidad, literatura e historia afro-uruguaya, tanto en el ámbito local como en el extranjero. Asimismo, forma parte del equipo de gestión de la Casa de la Cultura afro-uruguaya. Entre sus libros de ensayo e investigaciones con testimonio se encuentran Historias de vida, negros en el Uruguay, realizada en 1994 con Teresa Porsekansky. La herencia cultural africana en las Américas, editada en 1998, que recoge una serie de ensayos de Beatriz, e Historias de exclusión afrodescendientes en el Uruguay en 2006, también con Teresa Porsekansky, que retoma y redefine la propuesta de las autoras del año 1994, ampliando los testimonios orales sobre las formas del racismo en Uruguay. Su obra poética integra la compilación de Jorge Morón, El Cuento Uruguayo, Tomo 2, Montevideo, La Gotera, 2003, y el Diccionario de la Cultura Uruguaya de Miguel Ángel Campodónico, editada en Montevideo por Linardi Rizzo en 2007. Además, sus trabajos literarios aparecen en diversas antologías publicadas en el extranjero, entre ellas la edición Bilingüe, Hijas de la diáspora de Miriam de Costa Willis, editada en 2003. Para aproximarnos a la obra de Beatriz, les proponemos la lectura de los poemas editados en el mini libro Color de mi color. El mismo fue editado en 2017, tanto en soporte papel como electrónico por la editorial Abre Libros. Aquí les dejamos el poema Negro Griot, en donde la ancestralidad, el legado africano y las consecuencias negativas de la esclavitud sobre estos están presentes. Cristina Rodríguez Cabral nació en Montevideo en 1959. Es escritora, socióloga, doctora en lenguas romances, especializada en literatura afro-hispana por la Universidad de Missouri y activista social. Se instaló en Estados Unidos luego de realizar allí sus estudios de posgrado. Actualmente trabaja como investigadora y profesora universitaria. Es una de las pocas autoras afrodescendientes vivas a las que se le han dedicado estudios académicos. Aunque vale decir que su obra es estudiada principalmente por académicos norteamericanos. Escribe desde los 11 años. Es autora de libros, de poesía, prosa y ensayo. Su poesía, Bahía, Mágica Bahía, obtuvo el premio Casa de las Américas en 1986. Sus primeras poesías fueron publicadas en las páginas de la revista Mundo Afro. En 1993 publica su poemario Desde mi trinchera, edición que realiza también Organizaciones Mundo Afro. En 2004 sale a la luz Memoria y Resistencia, publicada en Santo Domingo por la editora Manatín. Es una antología en donde reúne una selección de poemas. Su trabajo también está incluido en colecciones como la antología de Poetas Negros de Alberto Grito Serrat, editada en 1990. En Hijas de la diáspora de Miriam de Costa Willis, de 2003, ya mencionada. En Hijas de Muntum, editada en 2011 por María Mercedes Jaramillo y Lucía Ortiz, entre otras. En su obra, en general, se encuentran manifestaciones de resistencia a la marginación y la opresión, tanto racial como de género. Sus trabajos iniciales están enfocados en los sentimientos y las experiencias personales. Sus trabajos posteriores a 1995 abordan temáticas vinculadas a la militanza social, el racismo y la identidad cultural. Vale decir que en 2016, Memoria y Resistencia es reeditada digitalmente por Amarín Oliveira de Queiroz. En esta selección de poemas y relatos puede leerse. Por ejemplo, Cándome de Resistencia, poema del cual compartimos un fragmento. Jorge Chagas nació en Montevideo en 1957. Es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Historia Política por la Universidad de la República. Además, ha trabajado como periodista para diversos medios. Es uno de los escritores afro-uruguayos más prolíficos y conocidos en la actualidad. Su obra incluye más de 10 libros publicados, entre investigaciones históricas políticas, algunas de ellas en coautoría, y novelas históricas, algunas de ellas con éxitos de venta y reediciones. Jorge ha desarrollado su actividad principalmente con las editoriales La Gotera y Rumbo, quienes no integran la Cámara Uruguaya del Libro, así como en el taller literario de Lauro Marauda. Esto lo ha situado por varios años fuera de lo que Alejandro Gortázar llama el centro del campo literario conformado por grandes editoriales, multinacionales y nacionales, los medios de comunicación y los medios especializados en literatura. No obstante ello, Jorge ha ganado diversos premios, incluyendo el primer Premio Nacional de Literatura en 2003, 2009 y 2010. Además, sus últimos trabajos han sido publicados por la reconocida editorial uruguaya Fin de Siglo. Este es el caso de El Sable Roto, la novela del Coronel, Lorenzo La Torre, editada en 2016, luego de obtener en 2015 el segundo Premio Anual de Literatura en la categoría narrativa inédita. Y la edición en 2017 de La Diosa y la Noche, la novena de Rosa Luna, una referente a la cultura y del candombo. En sus novelas, Jorge ha realizado un uso de la historia que le ha permitido a la vez introducir elementos ficcionales y desafiar el relato nacional tocando temas o introduciendo personajes históricos asociados a la comunidad uruguaya. Este es el caso de Ancina, sobre quien hablaremos luego, o de Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, publicada por Ediciones La Gotera en 2003 y reeditada en 2017 por Editorial Rundo. Este libro obtuvo el primer premio en el concurso anual de literatura en 2003 y refiere al futbolista afrodescendiente ganador de las Copas de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 y de la Copa Mundial de Fútbol de 1910. La primera novela de Jorge fue La Soledad del General, la novela de Artigas, y se publicó en 2001 y tuvo una reedición en 2009. Según la profesora de literatura Margarita Carriquiri, en esta obra Jorge invierte los puntos de vista habitualmente transitados por la historia. El Artigas, conductor de Pueblos, es ahora sostenido, alentado y conducido por la voz de las Naciones Negras. La voz del jefe de los orientales es un monólogo. Su monólogo alterna con la voz de Ancina, poblada de fórmulas mágicas y de alusiones a misteriosos rituales africanos. La figura de Ancina, entre histórica y mítica en esta novela, pasa a ser el protagonista de La Sombra, la novela de Ancina, editada en 2013 tras recibir el segundo premio anual de literatura, en la categoría inédita. Alejandro Gortaza expone que esta obra de Chagas no solamente desacraliza la historia, sino que desplaza Ancina del lugar de sumisión en el que el Estado lo colocó históricamente para reivindicarlo como un héroe y como un ejemplo de la comunidad. Y al decir de Hugo Acevedo, periodista y crítico literario, demuele mitos largamente arraigados en un imaginario colectivo. Vale decir que Ancina popularmente ha sido reconocido por ser el fiel compañero del héroe de la patria, José Artigas. Efectivamente, acompañó a Artigas en las tres décadas de exilio en Paraguay, pero además Ancina, junto a una inmensidad de soldados de origen afrodescendiente, luchó por la independencia de lo que hoy es Uruguay en las filas de los ejércitos orientales. En el proceso de construcción de la memoria afro-uruguaya, el personaje de Ancina, ha tenido un papel destacado. En este sentido, el discurso literario de Jorge Chagas desestima la idea de que Ancina era, entre comillas, el negro que cebaba, servía, mate a José Artigas y que lo acompañó fielmente hasta sus últimos días. Por el contrario, lo muestra como un lancero, un combatiente que se sumó a las huestes orientales para dar su vida por el proyecto revolucionario promovido por Artigas. En este punto, nos importa decir que aún está pendiente en el relato nacional la tarea de resignificar el protagonismo histórico de Ancina y del resto de los afro-uruguayos y las afro-uruguayas en el proceso de independencia. También está pendiente el de establecer claramente que para la gran mayoría de las personas esclavizadas este proceso no resultó en el reconocimiento de su libertad. La antología tinta, editada por el Ministerio de Desarrollo Social, fue presentada el 25 de julio de 2016 en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diánsula. Esta antología reúne los trabajos de 14 poetizas afrodescendientes de diversas edades. Son textos poéticos que exponen las múltiples formas de ser mujer dentro del colectivo afrodescendiente. La identidad es una constante en esta antología, pero toma distintas formas. Las autoras expresan el compromiso con el feminismo, la lucha contra el fascismo y con la mejora de la calidad de vida de la población afrodescendiente. También expresan la importancia del tambor y el candombe en sus vidas y exponen las historias de sus bisabuelas, abuelas, madres e hijas como motor para la lucha. Finalmente están presentes la búsqueda y la exploración de su memoria ancestral. Es interesante mencionar que la pintura de la tapa es una creación de la artista plástica Mari Porto Casas, llamada Diáspora. Compartimos en la presentación el poema Tinta, realizado por Sabrina Paula Silva Lozano, nacida en Montevideo en el año 2000. El vestido más lindo del mundo fue editado en 2016 y reeditado en 2018. Sin embargo, no solo es un libro de literatura infantil, es un producto cultural fruto del trabajo colaborativo de un grupo de mujeres afro-ruguayas unidas por círculos familiares y de amistad productiva. Está integrado por Mónica dos Santos, quien es la autora de los textos, Mari Porto Casas, la ilustradora y las hacedoras de la muñeca de trapo, Nayat. En el libro, Nayat, tanto personaje como muñeca, es acompañada por sus tías y los símbolos adinkra, símbolos del oeste de África utilizados para representar diferentes conceptos. Así, en el libro, se conjuga ancestralidad africana, reivindicación del mundo femenino, arte visual y artesanía, para aportar una visión sobre la belleza y el poder transformador de los niños. Sus creadoras invitan a la reflexión, apuestan al rescate de la identidad como mujeres afro-ruguayas y reivindican la fortaleza de los lazos ancestrales. Trabajan racismo, discriminación y género rompiendo estereotipos. En particular, la desarticulación del blanqueamiento del pelo afro es un elemento central. Shirley Campbell-Baird, en el prólogo del libro, dice Esta pequeña historia es, en sí misma, tan poderosa como los sueños y las esperanzas de los niños y niñas negras del Uruguay y de toda nuestra América Latina. Con estas palabras y el deseo de incentivar en ustedes la reflexión y la generación de nuevas preguntas, finalizamos nuestro último encuentro del seminario. Muchas gracias.